Hola a todos foreros de ATT de Spain, esto es un vídeo donde vamos a analizar el funcionamiento de la cámara de fotografía en modo vídeo de Lumia 535. Vamos a repetir el mismo camino que hice en su momento con el Lumia 640 y vamos a caminar por este caminito de tierra, valga la redundancia, que no es nada plano y como el Lumia 535 carece de estabilizador de imagen, vamos a ver qué tal grabamos vídeo mientras caminamos y qué tal o qué poquito o qué mucho se mueve. Vamos a ir desplazando el vídeo. Hoy tenemos un día muy bonito. Allá al fondo se ve un avión, o se intuye. Vamos a seguir caminando. En teoría también debería poder modificar sobre la marcha los parámetros, pero al revés del Lumia 640 que sí me permitía, mientras estaba grabando, modificar los parámetros de brillo y enfoque, en este caso no me deja. Tengo que hacerlo antes de ponerme a grabar. Bien. Y ahora vamos a moverlo relativamente rápido. Y aquí terminamos esta parte del vídeo. Bueno, esto es lo que hay que hacer para poder grabar en modo macro vídeo con el Lumia 535. Previamente hay que marcar la distancia de enfoque y entonces enfoca, como veis, bien, siempre cuando la distancia de enfoque se mantenga en torno, bueno, a los 7 ó 8 centímetros. Y el fondo, como veis, lo tiene desenfocado. Entonces, mientras nos mantengamos en ese caso, es capaz de grabar en modo macro, pero hay que previamente programarlo. lo mismo que la cantidad de luz que vamos con la que va a trabajar la cámara. No se puede hacer igual que en el 640. Bueno, brillo no. El tipo de luz que vamos a tener. Si luz diurna, si luz, digamos, con nubes, luz de neón o lámpara natural. Bien. Dejamos aquí el vídeo con esta hermosa florecilla, bien enfocada. Bueno, estamos haciendo un test de grabación de vídeo. Son ahora las 10 y 10 de la noche. Aún hay bastante luz. Bueno, lo dejamos aquí porque estamos viendo cómo aparca el camión. Y ahora vienen más coches. Y vemos cómo va el movimiento de los coches. Bien, lo dejamos aquí.